hola amigos buenos días yo soy dulce de buenos ángeles estoy haciendo este vídeo para responder de alguna manera a las personas que me han preguntado por el toca cassette que estoy vendiendo en ebay ya lo vendí eso ya no está en venta así ya no pregunten estaban pidiendo mucha rebaja esto solamente lo vendía a 39.99 es un sony sport de los años de los 80 así que ya está vendido y de esa manera pues ya no pregunten por favor amame como soy y como estoy y ven estas cositas que están acá atrás estas cositas son juguetitos antiguos también esos son míos porque así que no pregunten solamente quiero ser juguetona no quiero ser entonces eso es todo amigos muchas gracias feliz días hasta luego adiós